Se graba por acá el corridazo del Gallo Fino, Grupo Nueva Línea, corridos originales Dice más o menos, así con Pama Pa' que les quede claro, empecé del mero abajo Trabajando y trabajando, así he salido adelante Le volví a la brecha, así se hizo pronto la fecha Pa' salir del agujero, pero batallé bastante Siempre tuve presente los consejos de mi padre Claro que por supuesto, el cariño de mi madre Gracias a todo esto, hoy andamos más que puesto Porque sumo yo no resto, pregúntenle a mi compadre Ahorita que ya hay paca, se me arrima mucha lacra Pero sé identificarlos y eso no los tomo en cuenta Yo creo en mi camino, los que se portaron finos Los que no dieron la espalda, esa amistad se conserva Desde los quince años se me vieron muchas ganas A mí nadie me cuenta y lo que yo cuento es lana Pa' eso soy Gallo Fino, es mi chamba de eso vivo Y estoy muy agradecido porque no me falta nada No se me quita el hambre salir a buscarle pa' lograr mis sueños Hasta que tenga un ambo metido en mi casa se acaba este reto Aunque no es suficiente, pero soy consciente No todo es dinero Con la gorra y puesta de un gallo con mucha cresta Con eso me identifican donde quiera que me paro Me paso a todos lados por Nueva York y Chicago Vuelo directo pa' Italia y en París se ven brindando Con mi compa rojito y mi hermano me acompaña Nunca me mortifico porque yo no ando en la maña No soy gente de nadie, pero hay quien me respalde Nunca se ha necesitado, pero están para tolarle En San Plano me relajo, en la playa con banda o tal vez un orgeño En Nayarimicuna con gusto lo digo, ese es mi terreno Ya me voy y me despido, yo soy Gallo Fino Por ahí nos veremos Ahí quedamos, se llamó el Gallo Fino Grupo Nueva Al Gobierno